Conocer a los aguerridos competidores de la Batalla de Barberos Mi nombre es Kevin Pérez, estaré participando en la Batalla de Barberos junto a Canal 11 Que se estará realizando en Plaza Inter Invito a los demás colegas que envíen sus fotos, sus trabajos y así logren participar en este grandioso evento Vos también participa y gana en la Gran Batalla de Barberos de Canal 11, Radios La Marca y Tropicalidad